¡Suscríbete! 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 Yo sé que en algún lugar en el medio de el mar Insiste ya, y sé que tú puedas Dejarte de engañar y lograr divizar ¿Qué está pasando hoy día con este mundo? Mira a mi alrededor, familias sin vendirse por el precio del dinero Hermano con hermano, ya no te das la mano Y me pregunto por qué Parece que en tu corazón se echó un agujero No, no, no Y se ha brengado todo el amor Recógelo, perdona y repártelo Estoy seguro que así todo va a ir mejor Y sé que tú podrás Dejarte de engañar Y lograr divizar No, 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 no ¿Qué está pasando hoy día? Escapo del mundo de mi agonía Si tú supieras cuánto yo daría ¿Por qué dejes a un lado tu hipocresía? Que todavía creo que el mundo puede cambiar Todavía creo que tu alma puede sanar Todavía creo que tú puedes dejar a un lado En tu hoja y tu pan el cielo En algún lugar, en medio del mar, sigues allá y sé que tú podrás dejarte de callar y lograr divisar. Si yo sé que en algún lugar te podrás liberar y lograr divisar una señal. ¡Arriba, Quinto! ¡Arriba, Quinto! ¡Arriba, Quinto! ¡Arriba, Quinto! ¡Arriba, Quinto! ¡Arriba, Quinto! ¡Arriba, Quinto!